Y bueno, ¿cuál fue el resultado, por ejemplo, neto del sexenio pasado, después de todas estas transferencias y este desvío de la capacidad de Conacyt a favor de intereses creadas, que se gastó, sí, muchísimo más, se erogó a través de Conacyt, pero México bajó 16 lugares justamente en la finalidad que se utilizó para legitimar estas transferencias, estas transferencias en innovación, en resultados de innovación, México disminuyó a nivel global, esto implica también a todas estas empresas que recibieron todos estos recursos, es decir, fue un fracaso rotundo. En los años que llevamos, bajo el mandato del presidente López Obrador, aplicando los principios y las líneas de trabajo en el gobierno, como son la austeridad, la inversión eficiente y sobre todo pertinente, ya el país ha subido seis lugares en resultados de innovación. La que sigue, y no solamente eso, se están dando más becas, no se deja absolutamente a ningún estudiante aceptado en posgrados públicos, que también se habían ido privatizando, utilizando las becas de Conacyt, no para distribuirlas de manera justa y transparente y con criterios de inclusividad, sino para usarlas como señuelos para negocios, inclusive al seno de universidades públicas. Hoy ya no se deja a ninguno de los estudiantes aceptados en posgrados públicos sin beca, y estos mecanismos ahora quedan sustentados en diferentes artículos de la ley. Se han aumentado el número de becas a jóvenes con doctorado para ir atendiendo otro de los grandes pasivos neoliberales, el rezago laboral de jóvenes con doctorado que tenían que dejar el país en vez de dar su talento a favor de todas y de todos. Un aumento en las becas para especialistas médicos, para que tengamos los médicos especialistas en el futuro.